Nosotros en este momento vamos a aplaudir con un fuerte, vamos a recibir con un fuerte aplauso Alexis Moyano presenta en el estudio ¡Eh! ¡Qué capo que sos, Ale! ¡Qué capo que sos! ¡Qué capo que sos! ¡Feliz día! Gracias ¿Cómo es eso? Sí, sí ¿Cómo es el sindicato de ilustradores, diseñadores, dibujantes, animadores? Sí, yo pertenezco a varios sindicatos porque soy de animadores, supongo, ilustradores y diseñadores No me saludan por ninguno ni recibo ningún regalo Acá te aplaudimos, pará, para poco Bueno, la primera vez Bien, bueno, ya un reclamo gremial Saludan a los ilustradores en su vida Reparación histórica Reparación histórica para los ilustradores, exactamente ¿Puedes ser animador sin ser ilustrador? Te agarrás lo que ilustró otro y lo vas a hacer Sí, porque hay distintos tipos de estilos de animación De hecho, stop motion y todo eso también es animación Estamos bien técnicamente, Gioti, perdón, ¿está saliendo todo bien? Sí, perfecto Alexis, nosotros acá que nos dedicamos a esto seguramente Fuimos influidos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra primera juventud Por algunos comunicadores, conductores de radio, de tele Que nos marcaron de alguna forma que mirándolo dijimos Che, a mí me gustaría hacer algo parecido a esto ¿Cuáles fueron los dibujantes o los ilustradores o los animadores o los diseñadores Que cuando vos eras pibe o no tan pibe mirabas y decías Fá, loco, mirá lo que hace este chabón Es medio un cliché dentro de los ilustradores Pero creo que Kino fue como la referencia total Porque no podía entender cómo alguien podía dibujar así Claro Y a la vez toda esa ocurrencia y esos chistes tremendos Eso fue como la primera, el primer acercamiento ¿Vos tenías el todo Mafalda en tu casa? No, yo soy más de los compilados de las viñetas que salían en Clarín Ok, ok, perfecto ¿Y los divus? ¿Dibujitos animados? Dibujitos animados más noventas, viste, Generacional, Renny Stimpy Claro, eras más de cartoon o de Nickelodeon Bueno, sí, más cartoon creo un poco Como medio mezclado No sé, también como más de la tele de acá, viste, los dibujitos, el agujerito sin fin Dibu Muy viejo todo No, Dibu ya era más moderno, yo ya era adulto Alexis Moyano es ilustrador, es animador, es diseñador gráfico Trabajó en Cartoon Network, muy liebre, un mundo maravilloso, conocidos y deliciosísimo Publicó el libro Me Aburro Rápido, escribe el newsletter Moyano Indigest Y streamea en Twitch Sí Alexis Moyano Music Hall De todas estas cosas me interesan varias Pero voy a arrancar con un poco de chauvinismo personal A ver Porque yo tengo la sensación, me corregirás vos que sos el que sabe De que la Argentina tiene, o se destaca Por sus ilustradores, por sus dibujantes Que hay acá una, ¿se le dice pluma? ¿O un lápiz? ¿Una muñeca? Una destreza Un trazo Un trazo, un trazo me gusta Destacado ¿Es una idea mía? Porque me decís, no, mira, la verdad que hay en todos lados O efectivamente en la Argentina hay una tradición importante No, sí, hay tradición y creo que se destaca Tenemos como esa cosa, ¿no? Lo del mundial tipo Messi Tenemos esas cosas tipo Borges De repente es una especie de usina de gente increíble Entonces, sí, sí, hay mucho Hay mucho de eso y hay mucho también Bueno, lo que se dice siempre Como la falta de recursos O tener como muchas limitaciones También hace que mucha gente siga intentando Y esté y esté y esté y golpee Y no importe nada Que por ahí otras comodidades No te empujan hacia ese lugar Claro Me parece que sí, hay algo ahí Y además somos baratos Así que Somos baratísimos, claro Recién cuando leía la presentación Podemos advertir que Estás en distintas plataformas En distintos formatos Hay como una búsqueda muy ecléctica, ¿no? Por un lado la palabra hablada Por un lado un libro Por un lado, bueno, las animaciones ¿Eso se debe a que todo te gusta un poco? ¿A que es necesario hacer todo? Nada me gusta mucho, sería en realidad No, no sé El libro es bastante descriptivo eso Que le puse me aburro rápido Porque me pasa eso Que necesito estar cambiando todo el tiempo Y probando cosas Y me pasa eso Que me obsesiona un poco De repente apareció Twitch Y era, uh, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo hago para...? Voy probando Y experimentar y ver qué pasa con eso ¿Y te aburriste de Twitch? Un poco sí Y un poco no, creo No sé Sí, es raro Twitch, ¿no? Es medio extraño Sí, obvio Es raro todo Además tus streams son raros también Claro Bueno Para lo que es la plataforma Twitch Sí, bueno Medio el eslogan de mis streams Haciendo todo mal en Twitch Porque hago todo lo que no se debería hacer Teóricamente para que te vaya bien Para quien nunca vio ninguno ¿Qué es lo que haces? ¿Alguna vez te hemos raideado acá, o no? Sí, yo creo que sí ¿Qué es lo que haces? ¿Y qué es lo que deberías hacer? Bueno No streameo No juego jueguitos Bien Que es lo que hace la pivada Y pasó mucha música ¿Viste? Con el tema de copyright Después termina el stream Y te lo... No hay forma Y después viene el momento Sí Y yo tenía un sueño Que era tener un programa medio de trasnoche Tipos de música y mensajes Y charlar con la gente Y todo así Ya pusiste el tono Pusiste el tono Un programa de radio Sí, así Y fue un poco cumplir ese sueño con Twitch Claro Entonces es un programa de radio Que tiene imagen Ponele Y lo cumpliste Y algo que te gustaría hacer O alguna plataforma Algún formato Que decís Esto todavía me queda en el tintero Y quiero aburrirme de esto en algún momento Sí Bueno Hace un tiempito En realidad pre-pandemia Me llamó Liniers Y Alberto Montt Que son dos ilustradores Sí Super capos Genios totales Para hacerles el video Ellos tienen un stand-up ahora Hacen un show de stand-up Y me pidieron un video antes Para que proyectara antes de la función Tipo apaguen sus celulares No sé qué Una animación Bien Y entonces ellos van por toda Latinoamérica Todo el mundo no sé qué Haciendo el show Y la gente me etiqueta cuando aparece el video Porque es medio sorpresa Tipo Ah, mira Alexis Ok Y ver el público Riendose ese minutito en la pantalla gigante Hay algo ahí que me Como Ah El escenario Te convoca el escenario No, como La peli Esa cosa O sea, situación pantalla gigante Y riéndose de un chiste Dije Me gustaría Hoy hablábamos con Gioti Un poco Sobre dibujar mal y bien Sí ¿Qué te pasa con ese concepto De dibujar bien o mal? Sí Lincho mucho a las bolas con eso Porque hay Sobre todo cuando doy talleres También otra cosa que estoy haciendo Hay medio un bloqueo con dibujar Cuando te recibiste de médico Cuando te recibiste de médico Sí La gente cuando estoy ahí con los talleres Que nos ponemos a dibujar O la situación esa Genera un bloqueo total La gente dice Yo no sé dibujar Y es una persiana que se baja Es re difícil Yo por ejemplo Claro Y hay algo de eso De lo que tenemos O lo que tiene la mayor parte De la gente Sobre lo que es dibujar Entonces tenés una idea De que dibujar es dibujar perfecto O eso es lo que hay que llegar Y qué es dibujar perfecto Todo Como balanceada Las proporciones Qué es Entonces hay algo ahí Hay otras maneras De dibujar Que no es Perfecto Mira creo que este mensaje Viene a tono con lo que estamos hablando Porque corazón por cabeza Dice Quiero decirle a Alexis Que hace dos años Le regalamos a mi hija de cuatro En ese momento Su libro Y fue increíble Y es increíble Como le marcó En su forma de dibujar Fue como un antes Y un después La reflasheó Buenísimo Hay algo también de eso De poder animarse Decir che no hace falta Claro Sí Dibujar No sé Sí sobre todo Que no sea prohibitivo No está mal Que sea Tipo los X-Men Está todo bien Con los cómics Y que se vea perfecto No sé Da Vinci Pero Hay otras maneras Me parece que es un problema Cuando no te deja avanzar En algo que vos tenés ganas Bueno No sé Probemos Experimentemos Hay otro tipo de De manera de dibujar Dibujabas cuando eras chiquito Porque recién Cuando nombraban a esta niña Pensaba como que Que es una de esas Primeras cosas Que uno empieza a hacer quizás Mucho antes de escribir O lo que sea Es dibujar Sí Y dibujar como los niñes Es re difícil O sea Ellos tienen una soltura De eso No les importa nada Claro Y nunca Nunca podés llegar a dibujar Como ellos El perro más grande Que la mamá El sol amado Es impresionante Bueno Tus dibujos Tienen algo de eso Sí Pero no Es imposible llegar a eso No 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 hay forma No hay forma Pero por ejemplo Tus dibujos que Como que pareciera que Los tiraste Ahí Como que los arrojaste Tienen Atrás como una búsqueda A ver esto Como mucho laburo Esto se va pareciendo Un poco más a un niño No de nuevo A ver Como en ese horizonte Intento que se Que se sienta Que está hecho Como no sé Como impulsivo Eso es lo que a mí Eso es lo que a mí Me interesa Pero atrás hay un montón Y atrás hay un laburo Sí Yo estudié Hice naturaleza muerta Perforación Y todo eso Lo hice Para después romperlo Claro Sí, obvio ¿Borrás? No Intento que no ¿No borrás? Intento no borrar Y el costado musical Porque es re importante También Yo muchas veces Me encuentro cantando En mi vida cotidiana Voy a pagar El mono tributo Sí, sí, sí ¿Cómo fue Fusionar esas dos cosas? Bueno, fue un poco Fui haciendo las dos cosas En paralelo en mi vida Siempre dibujé Y siempre tenía Un pianito ahí al lado Siempre ahí Como una cosa Nunca le dediqué Lo suficiente Como para decir Que soy músico Pero estuve ahí Fui a una academia No sé qué Y aprendí un poquito Ahí a tocar el piano Y también de nuevo Es eso Es los programas Para hacer música En la compu Entonces Uy, a ver Este el piano De no sé qué La orquesta Lo bajo en la compu Entonces medio ¿De qué edad estamos hablando? ¿De qué edad Estamos hablando? Sí, cuando empezaste A incursionar en ese universo No, yo creo que Once Diez Once ¿Y hoy tenés? ¿Se puede saber? ¿O es como No se puede saber? ¿Qué cosa? ¿Tu edad? El 28 de noviembre Cumplo 40 años Exactamente En 18 días Sí ¿Cómo estás con eso? Bien Por ahora bien Bien Sí Porque lo que A lo que apunto es En un momento Entre el divertimento O la exploración En tu pieza Encerrado Solo Y hoy Bueno, se convirtió En un oficio En un trabajo ¿No? Vos vivís de esto Sí ¿Qué onda Trabajar de esto? ¿Cómo es la industria Del trabajo Del dibujo O de la animación O del diseño? Digo, porque seguramente Hay gente que nos está mirando Y que trabaja de algo Que no le gusta Le gusta dibujar Medio que no se anima O no puede ¿Cómo lo ves? No es fácil Y yo mucho tiempo Tuve otros trabajos Que no me gustaban Freelanceé toda mi vida Y freelancé laburos Que no llegaban Mi firma Ni nada Así que eso No está mal No es lo ideal Pero no está mal No sé No hay que cargarlo De tanta frustración Digo Sobre todo Si lo otro Es lo que te da Alegría Y es lo que te gusta Como bueno A veces balancear Hay como un negocio Ahí que da El tema es cuando La parte de freelance Te carcome lo otro Y no podés hacerlo Sí, claro Pero Sí, sí Lleva mucho laburo Y sobre todo Cuando laburás con clientes Y con cosas Hay veces que hay algo ahí Medio tenso Te contratamos Porque nos encanta lo que haces Pero va a ser otra cosa Queremos asclar Entonces esa situación Es medio compleja Pero mirá que lindo Lo que hace Maitena Claro Sí, sí, sí Nos encanta esto Esta es la refe Pero no tiene nada que ver Bueno Hablabas de tu firma Vamos a hacer algo que Uy En caso de no desmontarlo Es incómodo Pero que creo que Si uno se hace cargo De esta propia incomodidad Deja de serlo Que es Ver cosas tuyas Ok Ver cosas tuyas Algunas cosas tuyas Y finalmente Si tenés ganas Entiendo que la producción Esto te lo anticipó Que no es que te estamos Desayunando acá Con esta situación Sí Vamos a acercarte Una tablet Ah, voy a laburar Del tipo iPhone Ah Sí, exactamente ¿Cómo? ¿Cómo? Una tablet Del tipo iPhone Del triple X Del triple X Exactamente Eh, hemos elegido Algunos videos tuyos A ver Eh, los tiro yo No, no Los primeros Los primeros los tiramos ¿Cuándo se eligieron? Yo creo que Porque mi ojo no estaba Va, va, va Aparte, aparte Mira, a ver Que me hagan El primer plano de ojos Que a ver Celeste es Cíclope Este lo lejí yo Que me encantó Porque, o sea Ahora aflojó un poco El video este De Silvia Zuller Con Susana Que era una cosa De TikTok Pero como Muy del momento Pero a la vez Agarra una cosa Que a mí me dio terror Toda la vida Que es que Cíclope Se saque el anteojo Claro Me dio terror Pero desde que tengo Memoria ¿Me entendés? Y de golpe Estaba como Todo mezclado Ahí Y estaba sucediendo Sí, ya el video El audio de base Es oro Así que ya ahí Medio que arranqué ganando ¿Te reís? ¿Te reís mientras los haces? Es difícil Porque es medio Contar un chiste Cuarenta veces Entonces Hay una parte que sí Y otra parte que ya Es medio bueno Quiero terminarlo Y ver cómo queda ¿Te sentís incómodo Viendo lo que hiciste? ¿Te gustaba lo que hiciste? ¿Tenés un buen ojo Sobre tu trabajo? Sí Nunca estoy conforme No es que digo Qué capo que soy O qué bueno lo que hago No, todo lo contrario Y más allá de las influencias Que tuviste de chico Hoy en día ¿Qué consumís? ¿Qué mirás? ¿Qué nos podés recomendar? ¿Cuentas de Instagram? ¿Canales de YouTube? Es una presión enorme Porque al que no recomiende Después te va a decir Che Sí, primero eso Y después que tengo Muy mala memoria Tengo muy mala memoria No, y además Consumo muy random ¿Viste? No sé si consumo Una cosa específica Y aparte hay mucho Animación china Coreana Y eso que no Por ahí nos queda lejos No sé cómo pronunciarlo Hay un producto cultural Que nos formó A una generación entera De argentinos y argentinas Que son los Simpsons Sí ¿Los amás o no? Los amo hasta cierta temporada Sí, claro Obvio Hubo algo ahí también Generacional Que fue raro Al menos No sé Supongo que es eso Que ya estoy viejo Para los Simpsons O algo así Ellos cambiaron ¿A alguien le gusta La nueva temporada De los Simpsons? Seguramente sí Sí, yo creo que sí No sé Perdí medio el rastro De la serie La verdad Pero también hay algo raro Que nosotros nos lo apropiamos Con el doblaje Nosotros pensamos Que los Simpsons Son argentinos Claro Y en realidad No sé En Estados Unidos Por ahí hay otra relación Con ellos Y no viven tanto cambio No sé Por ahí tienen otra relación No, y te pasa Cuando se te cruza Los Simpsons En español En algún momento En español me refiero A... ¡Homer! Y vos decís ¿Qué? Nos están lloreando Los españoles Con estos Simpsons Yo creo que te conocí Por este video RANDASU Tengo un muñeco De RANDASU Y también tengo Y aparte Y una vez me saqué Una foto con RANDASU 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 Y me hice un buzo En San Bernardo Que hice RANDASU RANDASU Y de fondo En mi teléfono Tengo la cara De RANDASU Esa era de Muy Liebre Sí ¿En qué momento Se te apareció RANDASU Como icono pop? Si se escucha De fondo Se escucha El ruido de un auto Porque yo estaba En un auto Grabando la nota de voz ¿Por qué? ¿Cómo se te baja? No, no sé No sé Muchas veces hago eso Estas son las cosas Que terminan Como en una animación Pero hay otras cosas Que no terminan Nada De eso Me da mucha gracia Repetir una palabra Hasta que pierde sentido A veces empezás Por el guión Por el acting Y después lo dibujás Sí No, siempre Siempre es así Siempre es primero el audio Y después la animación Tenemos más videos De los que hacías Para Muy Liebre En este caso Parecía como que Tenías absoluta libertad ¿No? Como que alguien confió En Alexis Divertite Sí Muy Liebre Era de La Nación Ajá Y mi teoría Es que en La Nación Nunca supieron que existimos ¿Qué era exactamente? ¿Era una publicación digital O tenía su parte impresa también? No, no, no Era todo digital Sí, a lo último Hubo un programa de tele En el primer La Nación más Claro Sí, gracias Pero no, no, no De hecho la idea Era como los comienzos O la parte El momento en que explotaba BuzzFeed Sí Ese momento así De memes Y toda esa cosa Sí Y entonces la idea Fue crear un medio Que viva solo en lo digital Y ahí nació Muy Liebre Pero nunca supimos bien O sea No nos daban Te repiola Sí Fede Vareiro Estaba muy bien Sí, Mazorama Mazorama Es verdad Sí, sí, sí Es cierto Che, ¿y ahora en qué proyectos estás? ¿Qué estás craneando? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, tengo ganas eso De probar algún formato Un poquito más largo Pero bueno Lleva más laburo Y lleva más desarrollo Las animaciones que suelo hacer No llevan demasiado tiempo De hacerlas Sí De hacerlas De pensarlas De desarrollo Así que estoy viendo eso Tengo Bueno, talleres también Y cosas que estoy Como medio metido con eso ¿Qué das vos? ¿Qué doy yo? ¿De qué? Bueno, es difícil Porque animación lleva mucho tiempo Para hacer entonces En un taller de una sola jornada Es medio difícil Entonces hay ahí Como una mezcla Entre dibujar Y hacer una animación En conjunto Medio un cover exquisito Donde todos vamos haciendo una parte Después lo escaneamos Y vemos cómo queda Medio en ese plan O sea que Trabajás con otros Puedes hacer lo que vos haces Con otros Y que otro termine tu dibujo O vos terminás el dibujo del otro Sí O concatenarlos O es difícil Es un desafío Porque hago todo yo Hago las voces Sonido, música Dibujo todo yo Edito Todo yo Pero sí Sobre todo con las últimas temporadas De la serie que hice para Cartoon Ahí tuvimos que Trabajar con gente Que ayude Con la parte de los dibujos Y de animación Picho abrazo Un capo total Un abrazo Y bueno Y Martín Garabal Me ayudó en los guiones También Ahí amigos Cerrando un poco todo ¿La experiencia podcast De laburar sin imagen? Estuvo buena Estuvo re bueno Sí Era una locura también Que pasó algo medio parecido Con Muy Liebre Porque Muy Liebre Era medio mi primer laburo De ilustración O de animación O algo así Y me comprometí a hacer Tipo un GIF animado Por día Y me di cuenta Cuando lo estaba haciendo Que era un montón Laburo Y con el podcast Pasó medio lo mismo Salía un capítulo Todos los días Y tenías que hacer Como canciones Una canción por semana Y yo dije Sí dale Está buenísimo Vamos luego Medio cebados Y fue intenso Pero la verdad Que la pasábamos genial También fue una apuesta Porque no habíamos Trabajado todos juntos Nos conocíamos Nos admirábamos Y nos consumíamos Lo que hacíamos Pero también fue una apuesta No éramos amigos Salvo Martín Martín como que a cada uno Nos conocía por separar Claro, sí Pero entre nosotros Podría no haber funcionado Podríamos habernos Cagado piña O no Que no dé gracia Y Lackerman es un tipo Muy jodido Y Lackerman es muy jodido Muy porfiado Creo que son las peores cosas Que pidió Lackerman Para sus camarillos ¿Dividir los M&M en colores? Sí, sí Mucha jiosa ¿Dividir los M&M? Está obsesionado Sí Oíme Te pusieron una tablet en frente A ver Lo hizo Jetti junto con Emilio Laszlo No sé exactamente Poner horizontal Horizontal Ya te estamos Me dan órdenes La falta de respeto La falta de respeto Rondazu Rondazu Estamos charlando con Alexis Moyano Es dibujante Es ilustrador Es animador Es diseñador Sabe usar la tablet Sabe usar la tablet A mí también Es también editor Es también locutor Hace absolutamente todo eso ¿Sos locutor? Bueno Digo, locuta sus videos Locuta sus videos No, flaco No tengo matrícula No tiene matrícula Claro, ahí ya te estás entrando en conflicto Con acá el gremio de locutores Que si no tenés matrícula Sobre representado Te saca la mierda Somos muy corporativos nosotros Supongo también Alexis Que cuando termine el programa Jotti te va a hacer un mangazo De que vengas invitado A algún otro programa No lo sé Ningún problema No lo sé No lo sé Ningún problema Contame mientras tanto Mientras lo estás haciendo ¿Con qué trabajas? ¿Cuáles son tus herramientas de trabajo? Bueno Para ilustración A veces uso este Que se llama Procreate Que es un No sé Es como una data medio técnica Esta Sí Sí, no en general Sí Uso este Y si no uso otro Que se llama Adobe Animate Pero la verdad es que uso cosas Muy rudimentarias Muy básicas No aprovecho mucho la compu No me gusta que tenga tampoco La textura de la compu De hecho le hago como un temblequeo En la línea En la animación Claro Quiero que se mantenga así Me he roto ¿Nunca dibujás a mano O sea en papel? Sí Sí, sobre todo cuando Cuando tengo que diseñar algún personaje Hace un tiempito me habían convocado Para hacer una Dirigir como una Una serie de Brasil Que se llama Hermano Llorel Y tenía que Que hacer todo un capítulo Adaptado a mi estilo Entonces eso era algo Que ya existía Pero tenía que hacerlo en mi versión Y ahí sí Tipo bueno Todo en papel Dibujando me resulta más Me interesa mucho Tema Película Sí ¿Lo obtenés en la cabeza? ¿Algo? ¿O es solo una idea De bueno en algún momento? Tengo algunas ideas Pero Nada Nada muy concreto No sé Me Me Tengo ganas de ver Qué pasa Eso Ver cómo lo hago Preguntan Si tenés Alguno para recomendar Para Android Ya directamente Uy Era un coaching De golpe Tene tecno Es esto Para Y otra cosa Que te quería preguntar Mientras si querés Pensás el programa Es si ahora Que se convirtió En un trabajo Te sigue Y divirtiendo Si de repente Estás solo en tu casa Al pedo Y decís Che Voy a Desconectar un rato Y me pongo a dibujar O ya el dibujo Es algo vinculado Al laburo No Qué sé yo Hay días Hay días que sí Por lo general Me gusta Me gusta También por lo general Doy un poco más De lo que me piden Porque me gusta Justamente Claro Bueno No sé Me obsesiono Con ciertas cosas Que por ahí no debería O que podría entregarlo Así nomás Y no Por lo general Me engancho Te obsesionás con cosas Que no tengan que ver Con el trabajo Uy No Creo que no No Es medio que Esto lo necesito Entonces es muy Parte de mi vida Necesitas dibujar Sí Necesito Laburar Deme plata Mientras estamos viendo En vivo Esto es algo Que está sucediendo En este momento A medida que Ustedes ven El movimiento En la pantalla Es porque Estrictamente Alexis Del futuro Lo trajo Del viaje Del viaje Que va a ser Dentro de 10 días Exactamente Se tomó el DeLorean No Es la primera vez Gracias a De nada Es del 2024 Catarí Lo estamos viendo Y lo estamos escuchando A Alexis Moyano Estamos conversando con él Sobre sus múltiples disciplinas Sobre sus múltiples trabajos Y acá hay mucha gente También que te manda Muchos saludos Y que recuerdan Un mundo maravilloso Sí Es muy loco estar acá Porque yo soy oyente Audiencia Ah Bienvenido Así que es como raro Y nosotros también Somos audiencia tuya Así que está bien Ahí viene el futuro Ahí viene el futuro Acto normal Ahí viene el futuro Sí Acto normal Esto es un dibujo En vivo Algo Que no sé Si se ve Demasiado En los streamings Matutinos Que nosotros hacemos No la verdad que no La verdad que no Hermoso Lo voy a firmar Para que lo puedan vender A millones de dólares Bárbaro ¿Te corresponde una parte O nos lo cedés a nosotros? ¿Vendés obra? Total ¿En algún formato? No No La verdad que no Oportunidad de negocio Oportunidad de negocio Hay tacitas Me da medio fiaca Toda la parte de merchandising Y eso No le metés Tengo Pero me cuesta mucho Diseñar con mis personajes Para cosas Admiro mucho Los artistas Que lo pueden hacer Hay gente Que es muy grosa En eso Es muy difícil No sé A mí me resulta Re difícil ¿Tenés algún personaje Tuyo favorito? Que quieras Más que al resto Me gusta un poco Bobby Que es un perro Comunista Porque No pude descifrar Qué es lo que genera O sea Me lo piden todo el tiempo Y no entiendo Por qué Tipo que vuelva No sé qué Esto es tipo Se lo tatúan Acá la gente pide Pijurro ¿Pijurro? Pero no es mío Se lo tatúan Sí, sí, sí Tengo una galería Ahí en De Néstoris Con millones de tatuajes Posta No lo vi Muy loco Muy loco Gente que se tatúa Tus ilustraciones Tus dibujos Sí, sí, sí Guau Muy loco Yo no tengo tatuajes Todavía No, no, no No tendrás Nunca No tendrás En el chat Hay alguien que se tatúó Un dibujo tuyo En una nalga Que algo que dibujaste En Primarchi No sé qué No le mandan una foto No le mandan una foto De sus nalgas Salvo que lo pida expresamente Sí O que O muy cerca Que no se vea Mucho contexto ¿No? De la foto Como un planito cerrado Bien Otra cosa que te quería preguntar Es Los NFT Sí ¿Cómo estás con eso? Me genera mucha ansiedad Muchísima Bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te caer en una estafa piramidal? ¿O la necesidad de tener que estar ahí? Claro Es una cosa de Porque aparte muchos conocidos Colegas Y qué sé yo Me decían No, boludo Tenés que meterte Metete Aguita, aguita Vení No sé qué Yo decía Me la estoy perdiendo Es terrible Siempre hay un curro En el que uno no está ¿Viste? Pero yo tenía que estar ahí Como no sé qué Y no sé No, ni idea No tengo idea No sé Me abrumó Creo que me pasó eso La gente me conoce Y pide que expliques Qué es un NFT Uy Es medio complejo Es En realidad Es lo mismo que el mercado del arte Pero digital Y está un poco más democratizado Teóricamente Donde cualquiera Puede poner su galería de arte Y vender obra Bien Y cualquiera puede comprarlo Y es accesible Tiene muchos detractores Evidentemente El NFT Sí Sí Porque lo que pasa Es que el contrato En el cual El contrato que dice Que vos compraste esa obra Y que es tuya Es digital Claro Y para generarlo Se supone que hay emisiones De gases Y consumo de energía Ah, viene por eso Eso multiplicado Por 6 mil millones Es terrible Por eso se están cagando De frío en Europa Sí Pero bueno Hay proyectos Que consumen menos O que buscan la manera De contrarrestar eso La verdad No tengo tan en detalle Si no soy un experto Bien Alexis Moyano Nosotros nos estamos Acercando al mediodía Que es el momento En el cual Vamos terminando Este programa Nos quedaríamos conversando Pero vos sabés que El tiempo es tirano Algo que Un mensaje Al futuro Que te gustaría dar Para cuando se vea esto Dentro de muchísimos Muchísimos años Sí Perdón Perdón y gracias Gracias Alexis Moyano Ha pasado por gelatina Nos ha dejado dibujos Hay en este momento Un perrito En su tablet Que nosotros podemos ver también Y que lo está firmando Es maravilloso Que se haga esto Ahí No quiero Dice Bobby Quiero Alexis gracias Por pasar por gelatina Gracias por invitarme Increíble Te agradecemos mucho tu visita Podés volver cuando quieras Bueno Me pongo ahí un costado de dibujo Y cada tanto ponchamos Sería bárbaro Mándale saludos A los amigos en común Y si querés acá Tenemos los M&M separados En comunes Para que les lleves a nadie ¿Cómo? Que ilustre las noticias un día Claro Esa cosa Era muy de tele El caricaturista Viste El invitado Y al final le reganaba La caricatura Muy bien esa Sería bárbaro Te pasa el número del FD Te pasa el PDT Y también eso se usaba mucho Como Fiestas de fin de año De empresas Y ver los caricaturistas A dibujar a la gente En las mesas Buen curro Gente nosotros nos estamos despidiendo No quiero dejar de recordarles Que estamos sorteando Dos pasajes Para venir En avión A la ciudad de Buenos Aires Le vamos a dar ahora El Paddle Watch Le vamos a dar el Paddle Watch A Alexis A quien Despedimos con un fuerte aplauso Y tenemos que separar Y tengo que hacer unos anuncios De último momento Chau Alexis Gracias